Vámonos con el Partido Revolucionario Moderno, PRM, que está abocado, en las próximas horas, a dar a conocer los ganadores de las encuestas. Es decir, los candidatos en las respectivas posiciones en todo el país. Candidatos, alcaldes, diputados y a las senadurías en todo, repito, en todo el país. Es el principal reto que tiene esta entidad política. Es el reto más importante, porque de esto va a depender la tranquilidad de las elecciones de febrero, que es el primer matchup, es el primer round político en el escenario acá en el país. Dependiendo de lo que salga de este proceso, dependiendo de los efectos de este proceso de encuestas, va a depender mucho que el PRM pueda lograr sus metas. Entonces, partiendo de lo expuesto, yo entiendo que el PRM no se puede poner a inventar. El PRM como partido, como entidad política, que busca mantenerse en el poder, no puede ponerse a inventar. Y tiene que presentar lo mejor que tiene en las elecciones. Primero en las alcaldías y posteriormente en las elecciones congresuales y presidenciales. En la provincia de Hermanas Mirabal no se puede poner a inventar. Aquí en esta provincia, corregimos, en esa provincia, en la provincia de Hermanas Mirabal, deben elegir el candidato senador que más convenga, al que da tranquilidad, al que tiene el control de las estructuras. Aunque yo creo que no habrá sorpresas en tal sentido, porque todo indica, todo indica de acuerdo a lo que se escucha, a lo que se dice, que será Freddy Fernández. Pero el PRM no se puede poner a inventar. Es el candidato de la unidad, es el candidato que demostró que tiene el poder en las bases, ganó todos los regidores en el escrutinio del domingo pasado, barrió en la provincia, su equipo barrió. Y es quien tiene, repetimos, el control de todas las estructuras. El PRM tiene que tener cuidadoso con lo que va a hacer. Es lo que yo entiendo, no es una posición mía, es un juicio que yo creo. Entonces, déjense de estar inventando. No se pongan a estar inventando. Tengan mucho, pero mucho cuidado. Los errores en política pueden salir muy caros. Muy caros. Y aquí lo más importante es la candidatura presidencial. Es y debe ser lo más importante. Amigas y amigos.